c vean el pelo que es en pavio para las dos manos a mí no voy a la caja a la caja ni al de acá tampoco no le gorro no lo voy a llenar ahí no hay derecho para allá y corriendo como hay enfrente no puro pinche guajita quien en el empaque y uno de allá y uno dijo salud a Nayarit ay ay si dijo no 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 te pases de lanza dice salud a todos ay y andaba uno que no querías que me sacaran video quien uno de Nayarit soy teire a él nada a todos los patrones yo digo patronándolo ay no yo no yo soy trabajador nada más yo no patrona el de enfrente ay 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 ay